Llegaron los cristalines del Perú Para hacerte bailar y notar con estos carnavales Y salud, salud Eres la mujer que busco, eres la mujer que busco Que tiene luz y calor, que tiene luz y calor Eres la flor escogida, eres la flor escogida De mi verdadero amor, de mi verdadero amor Qué hermoso cabello tienes, qué hermoso cabello Tienes linda forma de mirar, linda forma de mirar Cuando me besan tus labios, cuando me besan tus labios Yo no puedo respirar, yo no puedo respirar Tú eres la prenda que adoro Tú eres la prenda que adoro, único amor verdadero Único amor verdadero Eres la cadena de oro, eres la cadena de oro Que me tiene prisionero, que me tiene prisionero Si tú no estás a mi lado Si tú no estás a mi lado, siento que voy a morir Siento que voy a morir Si tú no vienes conmigo, si tú no vienes conmigo De nada sirve vivir, de nada sirve vivir Tú sabes que eres mi vida, tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas, no nos pueden separar Tú sabes que eres mi vida, tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas, no nos pueden separar Tú sabes que eres mi vida, tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas, no nos pueden separar Tú sabes que eres mi vida, tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas, no nos pueden separar Somos dos almas gemelas, no nos pueden separar Gracias por ver el video.